Estas son tres historias de terror reales. El rompecabezas. Anita era una anciana solitaria. Su familia había fallecido hace muchos años en un accidente y no tenía a nadie que pudiera hacerle compañía. Quiso comprar un rompecabezas para mantenerse ocupada y olvidar que poco a poco la soledad la estaba consumiendo. Con el pasar del tiempo se fue haciendo adicta a los rompecabezas y terminaba uno por día, hasta que pasó por una vieja juguetería de la calle Junín, un día de marzo de 1990. Entró y adquirió uno muy curioso. No tenía portada, no brindaba la información necesaria para descubrir la figura final y a ella le gustaba ese desafío. Llegó a su casa e hizo todos sus quehaceres para poder jugar sin ningún problema. Se sentó en una de las sillas ubicadas en su salón de estar y comenzó a unir las piezas de aquel misterioso rompecabezas. A medida que iba colocándolas, empezaba a sentir una fuerte mirada detrás de ella. Se escuchaban ruidos por toda la casa, pero algo le impedía levantarse de su asiento. La forma de rompecabezas le estaba ocasionando mucho miedo, tanto que empezó a temblar de manera involuntaria. Se podía ver en ese rompecabezas el salón en donde ella se encontraba. Parte de las escaleras, los muebles e incluso ella se veía reflejada, de manera concentrada y a su vez aterrorizada. Algo suspiró en su nuca justo cuando colocó la última pieza. El acabado era horrible. Había un hombre en la ventana de su casa observándola, mientras terminaba de armar aquel juego de mesa. Cuando se dio cuenta que podía moverse, salió de aquel salón y emprendió su rumbo a la habitación principal. Quería tomar sus cosas para huir, pero la misma persona que aparecía en el juego la tenía ahí, justo enfrente, mirándola de manera desquiciada, con dientes puntiagudos al descubierto. Anita fue hallada muerta a la mañana siguiente. La policía encontró la casa totalmente desordenada, su cuerpo empapado en sangre y el rompecabezas exacto. Sin embargo, no tenía una imagen para mostrar. Estaba en blanco. Debajo de la lámpara en la mesita de luz, una carta de puni y letra. Anita relataba esta historia. Creer o no, no te salva de las consecuencias. La estación de servicio Nunca es bueno manejar solo por las rutas argentinas, menos cuando es de noche. Pero Daniela era una aventurera. Ella no necesitaba estar acompañada para salir. Era más de las once de la noche. Tenía unos cuantos tragos de más. Y el sueño le estaba ganando. Ya no se sentía con la capacidad de seguir manejando y el tanque de nafta se estaba vaciando poco a poco. Estuvo a punto de quedarse varada a un lado de esa oscura ruta cuando logró visualizar una estación de servicio aparentemente abandonada. El lugar estaba totalmente solitario, pero extrañamente tenía combustible. y aprovechando su suerte se detuvo en esa estación y ella misma empezó a llenar el tanque. Escuchó unos pasos, observó todo el panorama, no había nadie. Eso la aterró aún más. Pensó que de alguna manera podría sucederle algo malo y desesperada terminó de llenar el tanque y se subió a su auto. De la nada alguien apareció frente a su capot con una mirada desorbitada. Te van a matar. Le dijo y más asustada que antes encendió el motor del auto para salir de aquella estación. El sujeto apareció justo al lado de su ventanilla. La tomó por el brazo tratando de sacarla. Se veía desesperado por lograr su cometido, pero Daniela, llena de adrenalina, pisó el acelerador y arrancó de allí en menos de un minuto. Se adentró en la ruta y con el corazón acelerado salió de allí. Algo llamó su atención desde el espejo de su auto. Había un bulto extraño en el asiento trasero. No llegó ni siquiera a darse vuelta. Un sujeto extraño la tomó por detrás y colocó un cuchillo en su cuello. Detuvo el auto por órdenes de ese hombre. Este se rió de una manera macabra. Perdiste. Y la degolló. El cuerpo de Daniela fue encontrado cuatro días después. Al menos lo que quedaba de él. El hombre la descuartizó y lo único que dejó intacto fue su cabeza inmortalizando la cara de terror de Daniela con su último grito. La estación de servicio existe en una ruta de nuestro país. Esta historia la cuentan sus pobladores. Extrañamente nadie volvió a habilitar esa estación de servicio. Pero tampoco nadie se atrevió a demolerla. Cuidado cuando vayas por esa ruta argentina. Ni se te ocurra frenar en la estación de servicio. Los fantasmas de Alcatraz Alcatraz era una prisión de alta seguridad ubicada en San Francisco. Fue cerrada en 1963 porque iban a mudar las instalaciones. Pocos años después Alcatraz se convirtió en uno de los mayores lugares turísticos de la ciudad turistas de muchos lugares del mundo y países para conocer ese sitio en el que vivieron los peores criminales de la historia. Muchos aseguran que los que allí murieron quedaron vagando por la cárcel. Nadie creía esta historia hasta que una pareja fue testigo. Catherine y Edward visitaron Alcatraz para confirmar los rumores. Caminaron por todo el lugar por unos cuantos minutos y al llegar al corredor se sorprendieron al ver un hombre muy alto de piel pálida y ojos negros. Ojos que destilaban odio puro. El sujeto se estaba acercando de manera amenazante a la pareja y cuando estaban pensando en huir el hombre desapareció. Decididos a abandonar la cárcel tomaron su camino a la salida pero otro hombre les impidió el paso. Este era igual de alto que el anterior pero lo que en verdad les aterró era el uniforme que tenía puesto el uniforme que los presos utilizaban cuando la cárcel estaba funcionando. No pasaron muchos minutos cuando un tercer hombre apareció frente a ellos lo peor de todo es que el lugar tenía unas 30 personas más pero al parecer ellos eran los únicos que podían ver a esos sujetos fantasmagóricos. La pareja logró ver a dos fantasmas ese día pero la pesadilla no acabó ahí. Ellos los podían ver en todos lados. Los estaban persiguiendo sus almas en pena querían acabar con Catherine y Edward los fantasmas de Alcatraz. Ellos contaron esta historia y exactamente un año después de la visita ambos murieron en un incendio que se desató extrañamente en su hogar algo más sus hijos de 7 y 8 años que dormían en la habitación contigua se salvaron de milagro el fuego solo consumió la habitación de Catherine y Edward el fuego de la muerte de Alcatraz de Alcatraz de Alcatraz ha 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 ¡Gracias!